¿Sabes dibujar? Solo hago estos retratos. Me ayuda. ¿A qué? A recordar la cara del hombre que mató a mi padre. ¡Papá! Le vi solo un momento. Y llevo diez años intentando recordar su cara. Solamente faltan cuatro meses para que prescriba. ¿Qué va a pasar después? Sabes perfectamente lo que va a pasar. Que nadie pagará por la muerte de mi padre. Olvídate de esta historia, Irene. Tienes toda la vida por delante. ¿Quién es esa que acaba de salir? Nunca la había visto. ¿Te gusta espiar a la gente? ¿Por qué vas con la escolta? ¿Quieren matarte? Solo quiero ayudarla. ¡Es la hija de ese hombre! ¿Te has enamorado de ella? Si te da por pensar en las malas decisiones de tu vida, puedes volverte loco. Voy a averiguar quién mató a mi padre. La gente olvida los momentos malos. Yo, en cambio, los recuerdo. Todos.